...diversidad sexual. La diputada Anely Minerva Carrasco, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia del diputado Javier Hidalgo, secretario de la Comisión de Sistema Urbana. De la diputada Julieta Macías, secretaria de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Y de la diputada Esther Mejía. Secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados. Agradecemos también la presencia de la exdiputada federal Rocío Orozco, fundadora del Carrejo Valle de Desarrollo Sustentable de Latinoamérica y presidente de Unidos contra la Trata. Sean todos ustedes bienvenidos a este palacio legislativo. Para dirigirnos un mensaje tiene uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna. Por favor, diputada. Las mujeres que han venido impulsando desde hace décadas en México una lucha como esta. El unir fuerzas, el cerrar filas sin distinguos de otro tipo para vencer al delito. Un delito como este, el de la trata de personas. Aquí hay especialistas, servidores, servidoras públicos, distintas organizaciones expertas en el tema. Les felicito, venimos a platicar, a aprender, a debatir en torno a este tema tan delicado en la coyuntura nacional e internacional que es la trata de personas que es la trata de personas que es la trata de personas. Todos los países tienen este problema. Algunos a manera de tránsito, otros porque viven como destino de las víctimas, otros porque la trata de personas golpea a millones en el mundo. Y por eso celebramos encuentros como este, donde tenemos que unir fuerzas para abatirlo. Atrás de cada delito hay personas, hay niñas, hay niños, hay mujeres, hay hombres que están siendo víctimas, a veces a veces de trabajo forzoso, a veces de trabajo sexual, lo que sea. Nadie puede ser librado de su libertad, nadie debe de hacer las cosas por la vía de la fuerza. Nosotros estamos estrenando un nuevo gobierno. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como estrategia acabar con estos delitos. A veces no se comprende porque algunas son medidas legislativas, otras administrativas. Lo que quisiera subrayar es que los delitos que más afectan a nuestra sociedad van a ser abatidos con una estrategia pensada, diseñada, con mucha inteligencia, con todo un equipo de profesionales, con las leyes necesarias para ello. Es una estrategia, las estrategias no se platican. Lo que sí puedo decirles es que somos, en esta cuarta transformación que inicia nuestro país, estamos decididos a abatir todos los delitos. Este, de la trata de personas, entre otros. Sin embargo, he de decir que si nos uniéramos todos, si apoyáramos esta estrategia, que no es militarista, al contrario, es muy humanista. Nuestra estrategia no es la guerra, no es lanzar a la policía, al ejército, a la guerra. Nuestra palabra no es guerra, nuestra estrategia es la paz, es la tranquilidad. Y ahora las fuerzas policiales o armadas no irán a la guerra, irán a proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Mientras, en paralelo, con inteligencia, otro equipo de profesionales estará atrás de los delincuentes. Ya estamos cansados de la guerra. Si alguien ha padecido de estos propósitos, pues ha sido nuestro país. Ha llegado el momento de darle a las y los mexicanos la tranquilidad, la paz. No es de un día para otro, no será ni el primer año, pero este sexenio será el sexenio que regrese a México la paz, la tranquilidad. Y, entre otros, porque se ha superado o se combate fuertemente todos los delitos de alto impacto social. Entre ellos, la trata de personas. Felicidades, bienvenidos, muchas gracias. Buenos días, honorable presidio, honorables personalidades, que es decir, de todo corazón mexicana. Pero de verdad, bienvenidos a todos. Comentarles que la Cámara de Diputados está abierta, es un parlamento abierto, para escuchar precisamente las voces de los mexicanos, pero no excluyendo también las voces de los extranjeros, que vemos que en este tema de trata de personas, hay gente que en verdad está interesada en ir debatiendo el proceso, el proceso, el proceso en el cual se ve involucrado mucho de nuestras niñas, de nuestros niños. Tenemos estadísticamente hablando un 40.3 personas, son víctimas de este delito, y desafortunadamente nuestro México es tránsito para esta acción. Entonces, creo que todos somos un eje importante como para poder denunciar, como para poder estar pendientes, y sobre todo que hay fundaciones también interesadas precisamente en este tema, en el cual Rossi vemos que trae una trayectoria de esta lucha en contra precisamente de estos delitos graves, diría yo, demasiado graves, y que en el cual nuestro gobierno actual está poniendo los ejes para poder combatirlo. Pero sin embargo, solos no lo vamos a poder hacer. Se necesita del esfuerzo de todos. Tanto gobierno federal como estatal, municipal, y obviamente nuestros ciudadanos debemos de interesarnos, proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Pero México no lo puede hacer solo, se requiere también el apoyo de otros países. Sean bienvenidos. Ahora sí que el recinto es suyo. Les damos las gracias. Gracias, Presidio, Dolores, diputada Dolores, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, que tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto y aprecio a mis compañeras y compañeros diputados que estamos aquí, dándoles la bienvenida. Siéntanse, como ya se dijo, en su casa, no solo aquí en este recinto, que es de todas y todos los mexicanos, sino también en nuestro querido país. Nosotros desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional felicitamos este esfuerzo, lo aplaudimos, y particularmente porque tenemos una lucha decidida en contra de, particularmente, el tema de trata de personas. Porque como ustedes saben, mejor que yo ustedes aquí siendo expertos, México, por su ubicación geográfica, tiene una dinámica particular en el tema de la migración. Somos destino, somos origen, somos tránsito para una comunidad cada vez más creciente de diferentes nacionalidades que pasa por nuestro país. Muchos de ellos de manera protegida y de manera, por ponerlo entre comillas, legal, pero muchos otros sufriendo en una condición de amplia vulnerabilidad, lo que abre el panorama para que la trata de personas pueda florecer en todas sus vertientes y también en todos los grupos. No es únicamente de mujeres, no es únicamente de hombres, no es únicamente de niñas y niños, sino puede atacar a la población en general. Entonces, aquí nosotros en nuestro país contamos con una ley bastante sólida para atacar el fenómeno delictivo de trata de personas, pero definitivamente requerimos de más sentencias. Eso es de lo que requerimos, de mayor capacitación y de mayor difusión de esta ley para que todos los encargados en perseguir y poder castigar a los delincuentes tengan los elementos, o más que los conozcan, porque ya se tienen, como se los estoy comentando, a través de estas legislaciones. Entonces, se ha hecho un estudio bastante importante por parte de la Fundación de Rosco Rosco para estudiar cuáles han sido las sentencias. La ministra Luna Ramos también se pronunció en su momento sobre la idoneidad de la ley que tenemos aquí en nuestro país. Y lo único que nos queda entonces a nosotros es continuar empujando, continuar luchando, porque entendemos que este fenómeno de la trata de personas también reeditúa de una manera muy importante, de manera económica, para los tratantes y las personas que se dedican a ello. Es por eso que se debe atacar desde diversos flancos. Y como se ha dicho, no solo en este ámbito, sino en muchos otros, lo que no se nombra no existe. Por lo cual, celebro ampliamente que estemos aquí nombrando el fenómeno de la trata de personas como es y teniendo nosotros la oportunidad de escuchar sus opiniones expertas, por lo cual, mucho les agradecemos. Muchísimas gracias por su atención, que sea para el bien de todos ustedes y por supuesto en nuestro país. Gracias. Hola, muy buen día a todas y a todos. Un agradecimiento muy especial por la invitación a la diputada Anita Sánchez, que además es mi paisada del Estado de Luchacán, y también al comité organizador, una felicitación también por realizar este tipo de proyectos, que más que cambio es una transformación. Sobre todo, un agradecimiento muy enérgico a todas y a todos ustedes que están aquí hoy y que se han dedicado parte de su vida y parte de su tiempo a trabajar en este tipo de salvación, llamaría yo. Quisiera comentar algo contra el silencio de la esclavitud. Muchos especialistas dirán que el fenómeno de la esclavitud nunca fue erradicado en nuestro entorno, simplemente ha modernizado su campo de acción y cuenta con dispositivos de sometimiento cada vez más complejos. Nuestro problema es que la esclavitud como forma antigua de explotación se actualiza y es nuestra responsabilidad intervenirla con las modernas armas de la razón y la justicia. En el mundo existen, según la Organización Internacional del Trabajo, 40.3 millones de personas bajo la condición de esclavitud moderna. En México, 341 millones de personas se encuentran sometidas en tal situación, cifra que solo es superada por Estados Unidos y Brasil. En nuestro país, la cultura de violencia que proliferó en las últimas tres administraciones presidenciales de 2000 a 2018 han traído un proceso de deshumanización e indiferencia social y política. Sus efectos se pueden comprobar en el incremento de casos de esclavitud que aumentaron en un 28% en el periodo de 2014 a 2018. Este fenómeno se encuentra vinculado a las economías subterráneas del crimen organizado y encontró su escenario mayor en el contexto de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Ante tal panorama, los sectores más vulnerables son las mujeres y los niños, así como los grupos migrantes, explotados en tareas agrícolas en la trata de personas. Es indispensable que rompamos el cerco del silencio. Es urgente consolidar leyes y políticas públicas firmes para eliminar toda forma de tráfico de órganos y tejidos humanos, adopciones ilegales, matrimonios forzados y el trabajo infantil, entre otras versiones de esclavitud moderna. Existen estimaciones de que uno de cada cuatro víctimas es menor de 18 años. En la actualidad, el silencio es una barrera para amputar la esclavitud moderna de nuestro tejido social. Y en nuestro caso, nunca será una opción. En México nos encontramos en un proceso de transformación de nuestras instituciones y su correspondiente cultura política. Para el proyecto de la Cuarta Transformación, no habrá tolerancia para las atroces prácticas que involucran la negación de los derechos humanos y de los valores que deben imperar nuestra nación. Hace tiempo, en un artículo leía sobre la esclavitud en una revista Forbes que recuperaba una reflexión del gran escritor y revolucionario de Martinica, Franz Fano. Decía que todas las formas de explotación son idénticas porque todas se aplican sobre el mismo objetivo, el hombre. Me permite extender este comentario. todas las formas de explotación se aplican sobre los hombres, pero también sobre las mujeres, sobre los niños, los jóvenes, grupos vulnerables por diferencia de género, raza o condición económica. Como presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, me preocupan muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de jóvenes adolescentes que desde los 13 o 14 años ya se encuentran sumergidos en adicciones y o peor, en la venta y repartición de drogas o narcóticos y esto estoy hablando incluso en comunidades indígenas. Y en el ámbito de la diversidad sexual, donde las trabajadores sexuales que en su mayoría son transgénero, también se encuentran en una amplia discriminación y sometimiento al trabajo forzado. Agradezco mucho la atención y sobre todo sean bienvenidos, bienvenidas y que sigamos adelante en este tipo de proyectos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos. Agradezco a Rocío Orozco y a Carla de la Cuesta de Unidos contra la Trata que nos hayan considerado y nos hayan invitado a este evento tan importante. Duele ver que 20 mil niños mexicanos son víctimas de trata y duele más saber que México es, después de Tailandia, el segundo proveedor de niños para trata de personas a Estados Unidos. Duele más saber que el delito de trata de personas es el segundo a nivel económico de mayor importancia en México. Queremos también hacer patente el compromiso y la responsabilidad que asume el movimiento ciudadano por combatir este tipo de delitos y abvenidos todos. Aquí en México queremos reducir la situación criminal que hemos vivido en los últimos años. Este trata de personas como muchos más tienen que ver con la corrupción, no pasan, no se lo ven solos, las personas que abusan de los niños que de las personas evidentemente tienen su complicidad en el Estado y esta situación en este país se ha ido descomponiendo fuertemente en los últimos años. No solamente este delito, todos han aumentado. De dos mil que había aquí en este país se cometían cuatro millones de delitos, pasamos a treinta millones de delitos por ahí. hay una descomposición social muy fuerte porque no solamente estamos hablando del Estado sino de la familia, de las personas que saben que se está cometiendo por alguien de su entorno, muterito y lo soslayamos y lo pasamos por alto. Aquí lo que hemos perdido muchísimo es la calidad moral empezando por el Estado evidentemente por la familia, la propia descomposición que se ha ido dando al no tener alternativas los jóvenes sobre todo para el futuro y por otro lado ves a un pequeño grupo que se beneficie con el esfuerzo de todos y que esta situación pues obviamente es un buen pretexto, una buena tratada para poder cometer delitos. Aquí lo que estamos buscando es recuperar esta calidad del Estado mexicano, una calidad moral que pueda de esta manera también permear en la sociedad y que seamos todos los que podamos velar por los propios bien de los mexicanos. No se trata de una intervención policiaca, no hay policía que alcance para poder atender el delito en una situación donde se tienen los valores morales de la sociedad de tal suerte que lo que estamos buscando es eso. Desde esta Cámara de Diputados hemos aprobado ya un proyecto de presupuesto donde se restan recursos a quien se beneficiaba del presupuesto y se busca que puedan llegar los recursos nacionales a los más pobres, a la gente que no ha contado con esto, que pueda ser un muy buen mensaje evidentemente de que se están haciendo las cosas diferentes y que podemos intervenir de manera diferente, que quien pueda llevar adelante esta lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, sea en el entorno familiar, sea en el entorno vecinal, que puedan descalificar digamos este trato, estos crímenes tan graves como hoy es la trata de personas. Pues bienvenidos a esta Cámara de Diputados, queremos hacer un proceso distinto del Parlamento abierto de escuchar a la sociedad en todos los temas y de darle a la mano de ustedes. Muchas gracias. Darse uno cuenta de la situación que tenemos en el mundo respecto a la trata de personas. Tengo un informe de la Organización Internacional del Trabajo que considera que solamente en el 2016 ya existían más de 40 millones de personas sometidas a trata 24.9 millones de ellas en trabajos forzosos y 15 millones en matrimonios forzados. De esas 24.9 millones de víctimas de trabajo forzoso, 16 fueron explotadas en el sector privado, por ejemplo en el trabajo doméstico, en la industria de la construcción o la agricultura. 4.8 millones fueron víctimas de explotación sexual forzosa y 4 millones fueron víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado. La trata de personas es una forma de violencia de género que afecta principalmente a nuestras niñas las cuales constituyen el 99% de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58% de las personas tratadas en otros sectores. Algunas de las circunstancias que hacen que las víctimas sean fácilmente inmunes. Usadas como trata de personas son la discriminación de género, la violencia intrafamiliar que existe, las relaciones de dominación y subordinación culturalmente aceptables. Es un tema muy delicado que nos lastima mucho como país y le doy las gracias a todos ustedes que están aquí presentes, que están interesados en que nuestro país cambie, que no seamos el segundo país después de trata de personas. Eso nos duele a todos. Muchas gracias por su presencia. queridas ambas y a Pati González que fueron quienes realmente estuvieron trabajando aquí junto con diputados que son totalmente comprometidos que estaban hoy delante de nosotros, diputados que desde el inicio cuando por primera vez vinieron a tocar la puerta, tanto Carla como Pati un día vinieron esta tragedia y saben lo importante que es esta Cámara de Diputados para que las leyes sigan avanzando pero sobre todo se implementen porque lo que pasó durante seis años es que pues desgraciadamente había personas que trataban de cambiar la ley a favor de los tratantes y pues muchos de los que hoy están aquí y muchos diputados como Julieta Fernández fueron heroínas que se pusieron de verdad aquí y se inmolaron en la tribuna y no permitieron esto una de las mujeres que luchó junto con nosotros durante esos seis años hay muchos aquí que lucharon para que la ley no retrocediera para que los tratantes de ellas no salieran de la cárcel entre ellos están muchos aquí por favor todos los que lucharon todas las organizaciones de la sociedad civil todos los que estuvieron de lado de las víctimas por favor se podrían poner de pie todos aquellos aquí Juan Manuel también va a ser nominado premio Nobel y que yo sé que es un gran hombre pero sobre todo Patricia Pati tú nos luchaste con nosotros podrían ponerse de pie yo sé que hay muchos extranjeros pero hay personas que lucharon de lado nuestro para que las leyes no retrocedieron se pueden poner de pie todos mis queridos aliados que están hoy aquí por favor que lucharon desde la sociedad civil los rotarios a través de la zona de la frente varias organizaciones yo ahí también pues a mi otro esposo que creo que es el que más ha luchado junto conmigo y más grande aliado gracias yo sé que además desde el Vaticano el señor Marcelo siempre estuvo repiteando todo Gary porque conocen ellos tienen la Academia Pontificia y conocen muy bien realmente todo lo que se hace a través de las redes sociales muchísimas gracias por estar también al pendiente pedirles de veras a cada una de las diputadas que en esta legislatura por fin se pueda aplicar la ley en todos los planes que se busque que se armonice que hagan los exhortos aquellos estados de la república donde no se está aplicando la ley y a pesar de eso somos el país que tiene más sentencias a pesar de que tenemos estados que ni siquiera contestan la solicitud de cuántas sentencias tienen en este país necesitamos que se armonice se homologue que haya fiscalías nos dio mucho gusto porque vemos realmente una voluntad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quiero reconocer de verdad ampliamente y generosamente que hoy como lo dijo la diputada la diputada Dolores Padiernas a quien tengo un gran respeto de verdad gracias por esa estrategia que se está haciendo bien pensada bien planeada para que los grandes tratantes de este país que se han librado de la ley por corrupción y por sus influencias no tengan más poder sobre las vidas de niños y niñas que por su pobreza por su vulnerabilidad caen en las redes gracias por ello por esas palabras muchísimas gracias también a una gran aliada que estuvo trabajando como se dieron cuenta de la mano de Carlita de la mano de Pati que es la diputada Anita Sánchez gracias diputada porque usted que está pues de verdad de la mano de los sindicatos sabe mejor que nadie que necesitamos que todos tengan un salario como dijo ayer un empresario Alberto Kirch que sean de verdad tengan dignidad todos los que trabajan en México que tengan cubiertas todas sus necesidades y haya dignidad en el trabajo en todo el país diputada Mariana Rodríguez le conozco desde hace tantos años y sé que usted ha sido una de las mujeres más valientes de México que ha enfrentado a pues mafias que de verdad arriesgando su vida y muchísimas gracias por seguir aquí en la lucha contra la trata diputada Reina Celeste muchísimas gracias por sus palabras de verdad no puede haber discriminación en este país la trata de personas es una forma de discriminar a quienes merecen todo el respeto de todos nosotros también diputada Julieta Macías gracias porque sé que en el momento Ciudadanos siempre ha sido un gran aliado de la lucha contra la trata de personas y sí sí duele en México la trata sí duele a todos nosotros porque hemos visto el dolor de las víctimas y realmente duele en el corazón lo que le hacen a los niños niñas ayer tuvimos el privilegio de escuchar cantar a dos personas que vivieron esta circunstancia y uno de ellos justamente de Tamaulipas que precisamente la diputada Mariana Rodríguez nos ayudó tanto para que hubiera justicia un productor musical tomó la vida de ese niño de 15 años justo cuando su mamá había sido levantada secuestrada y estaba destruida la mamá y lo prostituyó hoy ese chico ha sido en la voz México una voz que nos da tanto a todos nosotros es tanto lo que se pierde cuando alguien es esclavizado cuando ayer disfrutamos tanto el talento de estas dos personas maravillosas diputado Javier Hidalgo gracias a ustedes diputados del distrito no saben cómo me da gusto que usted esté en la lucha contra la trata y gracias diputada Esther Mejía por ser también una aliada de todos nosotros gracias a todas las personas del mundo y quisiera pedir muy especialmente tanto al a a Monseñor Marcelo Santos Herondo que es el canciller de la academia y fundador de la red global de desarrollo sustentable que por favor junto con Raza y Afar pudiéramos pasar y tomarnos una foto porque ellos son los fundadores de la red global de desarrollo sostenible y a todos los que vienen de bastantes países agradecerles que se interese por México queremos que el año que entre estén aquí para que vean ustedes que si avanzamos que México si está comprometido en esta lucha y vamos a cumplir las metas que tiene la ONU la meta 8 que es la meta contra este delito tan grave que implica esclavitud que es esclavitud por favor si pudieran pasar los fundadores quisiera con mis diputadas ellos son quienes hicieron posible que tantas personas vinieran de todas partes del mundo que pudiéramos sacarnos la foto con ellos que son quienes los honran con la red global y agradecerles que me permitan trabajar en América Latina gracias a todos y pues el gran reto será que el año que entra aquí y que three y y y y y y y y y Gracias.